Señores, Sebastián Rodríguez, allí de fondo azul, casi mimetizándose con el fondo de la cancha Está jugando ante aquí, el presente, el que tenemos en primer plano Fernando Tálamo por la primera ronda de Hamburgo, la séptima categoría Partido chivísimo para Seba, pues tiene que enfrentarse a un muy buen referente de la categoría Que juega prolijo, que juega bien y sobre todo que con la experiencia de juego marca la diferencia Sabe cómo acomodarse, cómo evitar errores innecesarios Y eso determina dando un puntito de ventaja sobre momentos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Peloto fuera, salió por la puertita Y sí, señores, había sido en la cancha de al lado Que ni siquiera había un partido, había un peloteo, un encuentro de abono aquí en la cancha de Pascodennis Lo aprieta por el lado al revés, lo aprieta por el lado de drive Talamo termina rando Buen saque Buena devolución Talamo que no se quedó atrás No se quedó con el saque corto Devolvió bien paralelo Y ahora Seba que termina dando una bola muy larga Hacen el cambio de lado Y continuamos Así que allí viene, aquí viene Sebastián A ver si puede mantener Arriesga con el primero Bien jugada por Daramo en este caso Aprieta sobre el revés Busca las diferencias ahí Y las encuentra Igual ahora Seba Complicado Contra un talamo difícil Pero bueno, el partido seguirá su curso Nosotros nos vamos de la cancha 4 de Pascodennis Para circuitotenis.com Y Andrés Ferrari ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!